Si tenés una mente inquieta, curiosa, innovadora y competitiva, entonces solta el lápiz y poné atención, porque este concurso es para vos. Think Up Awards. Puedes ganarte un after office en Buffalo Wins, curso de marketing digital, una estadía en Cardereo Residence para dos personas, un set de colores profesionales y un certificado de 100 dólares en tu restaurante o almacén favorito. Ingresa a www.laprensagrafica.com, pleca Think Up y elige entre las categorías ADN Agencia, Ilustración, Digital, Tatuaje y Fotografía Publicitaria. Participá con tus mejores trabajos publicados. Y como sabemos que el cliente no siempre tiene la razón, también aplican tus trabajos que no fueron publicados. Think Up Awards. La premiación a la verdadera creatividad salvadoreña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!